Este quita para despertar del sueño. Despertar del sueño es una de las espléndidas señales de Dios que indican su poder y autoridad. Es similar al versículo de la resurrección después de la muerte. Dios Todopoderoso llamó al sueño en el Corán muerte. Y al despertar después de la resurrección, el Islam vino con un conjunto de reglas de quita que un musulmán debe observar cuando se despierta del sueño. Entre ellos, esforzarse por despertar antes del amanecer. Para aprovechar los beneficios espirituales y adquirir hábitos saludables. Y aprovechar los momentos de serenidad y pureza para adorar o estudiar al profeta. Que la paz y las oraciones de Dios sean con él de Job. Oh Dios, bendice a mi nación en su primogénito. Que sea lo primero que venga a tu mente y responda a tu corazón y que el recuerdo de Dios Todopoderoso y su unicidad esté en tu lengua. Y la suplica de acuerdo con lo que fue narado por el profeta que las oraciones de Dios y la paz sean con él cuando se despiertan del sueño. Entre eso está la que vino bajo la autoridad de Hodeifah que Dios esté complecido con él quien dijo cuando el profeta que la paz y las oraciones de Dios sean con él despertó de su sueño de Job. Alabado sea Dios que nos dio la vida después de habernos hecho morir y de él es la resurrección, apresurarse después de levantarse para purificarse y orar. Cuídense de la presa y defender frío. Cansancio a sueño porque todo eso es un sentimiento falso. Que Satanás envíece y ruega a la alma que la lleve el mal. El profeta que las oraciones de Dios y la paz sean con él dejó. Satanás ata la rima de su cabeza. Si o no, de ustedes se duerme tres nodos, golpea cada nodo en su lugar. Durante mucho tiempo descansa, se despierta y se acuerda de Dios, se afloja un nudo. Se realiza la ablución, se afloja un nudo. Se reza, todos sus nudos se aflojan. Entonces se vuelve activo y de buen carácter. De lo contrario, se vuelve perezoso y de alma maliciosa. Tenga cuidado de despertar a la familia gentil y ampliamente. Y recordándoles que la oración es mejor que dormir. El profeta que Dios lo bendiga, le concede paz, dejo. Que Dios tenga piedad de un hombre que se levantó de noche. Y oro y despierto a su esposa. Y la paz y las bendiciones se llaman con él. Solo dormía con él, si huac en la cabeza. Cuando se despierto, comienzo con él. El profeta la paz y las bendiciones se llaman con él, dijo. El sihuac purifica el boca y es agradable el sueño.